Duele Verte con un tipo por la calle Ver que él sí pudo comprarte Tu carro del año y algo más Duele Tu veneno sigue aquí en mi sangre La dosis fue fuerte y es tarde Y tengo que aguantar el dolor Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Tu veneno activó el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culedra Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Tu veneno activó el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culedra De mi alma Voy como un sonámbulo sin voz Y no puedo arrancarlos bolt ời el corazón De mi alma Usually echo Y no Sé Lo hebt estly Con